Puede ser vinculatoria. Pensamos que es muy alto lo del 40 por ciento de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó el 18 por ciento, 17, casi 18 por ciento. Entonces, sí podría reducirse, a que no sea el 40, a que sea el 30 y, si se puede, el 20.